Reconocen autoridades lo peligroso que se ha convertido en transitar por el tramo carretero Tlacotepec de Berito Juárez de Huacán. Afirman que a partir de la primera semana de diciembre instalarán operativos coordinados entre Policidios, Policía Estatal y Policía Federal de Caminos. Al menos así lo dio a conocer el diputado local del Distrito 24. Los detalles en instantes también les estaré presentando las imágenes que revelan cómo es que de manera asquerosa y sin alguna supervención distribuyen alimentos con gusanos. Sucedió en el DIP municipal de San Sebastián, Sina Catepec. De acuerdo al testimonio y a las imágenes compartidas con informativo 50, lo que usted verá, realmente le sorprenderá la información al detalle también en breve. Mientras que en el municipio de San Pablo Soficial, un sector de la población pide al gobierno municipal se realice una consulta ciudadana para determinar si se realiza o no la construcción de la hidroeléctrica. En tanto, el grupo opositor a dicha obra puntualiza y acusa que son enviados del propio alcalde, incluso familiares, los que este martes protestaron en torno a esta situación que se quiere realizar en la Sierra Negra. Los detalles de estas y otras noticias en instantes. Bienvenidos a Informativo 50. Les hicieron que le informe primero para que otros no se lo platiquen. Que por lo menos sabemos qué tipo de tipo es y no en los políticos que lo quieran. Las condiciones en que se encontraba el centro de salud como debería el gobierno. En la iglesia de Jesús, las piedras vivas somos nosotros. Martes 22 de noviembre, lo más relevante de las noticias que se genera en Tehuacán y la región en las últimas 24 horas. Soy Germán Nolasco, Damián. Vamos directamente a la información. Este día se celebra, se conmemora el Día Internacional del Músico. También en nuestro país y en esta región de Tehuacán, honran a su patrona, la Virgen de Santa Cecilia. Trona de los filarmónicos y que en el Parque Jardín Guadalupe, se realiza diversos homenajes con la música, por supuesto, que deleita a los asistentes. Por lo pronto, desde la tribuna de Canal 50 Tehuacán, una felicitación amplia y extensa a todos los músicos de esta región. La puerta se cerró y quedó el silencio y aunque traté, ya no lo pude evitar. Qué fácil era ver, dicho te quiero. Y le pediré al conejo de la luna, me conceda tres deseos esta vez. A veces solo una gota puede vencer la sequía. Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida, hay que vivirla. Baila, baila, baila conmigo, negra, baila este ritmo. Sin mi ya nadie es igual, sin mi ya nadie es igual, gracias a Dios. Me libre de tus mentiras, en mi vida no figuras, ya no. Perdóname si no me ves, muriéndome por tu querer. No inventes, no inventes, no inventes, yo no me muero. Y me repites una y otra vez, igual que tú jamás encontraré. No inventes, no inventes, no inventes esto que quiero. Se trata que no sea como tú. Música Dicen que una canción transmite emociones, sentimientos y otras Refleja vivencias por supuesto a otras más Transmiten alegría, felicidad, recuerdos y gratos momentos Extensiva la felicidad y estos tan solo algunos de los grupos musicales de esta región Mientras tanto vamos directamente a la información Porque será en la primera semana del mes de diciembre Cuando autoridades se coordinen para reforzar la seguridad en el tramo que han considerado como peligroso Lo que ha sucedido entre asaltos, asesinatos y otros delitos que ahí se cometen Es el corredor que entronca entre Tlacotepec, Deberito Juárez y Tehuacán Utualizaba el diputado local Pedro Flores Que estarán pidiendo y coordinando acciones entre la Policía Federal de Caminos, Policía Estatal y algunos municipios En los primeros días de diciembre vigilarán los tramos viales de Tlacotepec De Ventocuárez será la Policía Federal de Caminos quien esté a cargo del operativo De acuerdo a lo que informó el diputado local del Distrito 24, Pedro Flores Valerio Quien reconoció que esta zona se ha convertido en vulnerable Debido a los constantes enfrentamientos entre elementos de seguridad pública Y personas que se dedican al tráfico ilícito de gasolina Se esperan que con estas acciones amenoren los delitos En esta región y sobre todo el fin de año cuando se mueven diversas situaciones económicas Que podrían perjudicar y poner en riesgo la integridad de los ciudadanos Lo que verdaderamente podría poner en riesgo es la salud Pero de estos niños que consumen principalmente alimentos que son destinados Desde la dependencia como el dip municipal de San Sebastián Sinajatepe En unas imágenes, en un video que hicieron llegar a Canal 50 Tehuacán y a Informativo 50 Revelan además de sustento y testimonio como es que desde el dip de esa localidad Les dan alimentos con gusanos Las asquerosas imágenes que usted ve en su pantalla Es el reflejo de la irresponsabilidad de las autoridades Una, porque no revisan lo que dan a la ciudadanía Segunda, porque estas acciones, estos alimentos con gusanos Podrían poner en riesgo la vida de los propios infantes Las imágenes que usted está viendo en su pantalla Fueron captadas hace algunos días Luego de que personal del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia DIP De Sinajatepec otorgara a padres de familia Para que les dieran estos alimentos a sus hijos en algunos comedores del DIP Situación que preocupa más aún que piden la intervención de las autoridades correspondientes Veamos la historia y por supuesto el video Denuncian que en Sinajatepec distribuyeron alimentos con gusanos Lo que provocó indignación y preocupación a los padres de familia Quienes piden al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia DIP De dicho lugar, supervise cada uno de los alimentos y productos que entregan a las instituciones educativas Situación que preocupa al considerar que sus hijos podrían ser intoxicados O provocarles alguna enfermedad Dicho video fue distribuido para Informativo 50 Además de solicitar la supervisión inmediata de autoridades estatales Sin lugar a duda, imágenes que dan asco, pero más aún La cuestionable responsabilidad de la autoridad Alguien fue responsable Alguien tiene que dar la cara y sobre todo emitir alguna postura No es posible que esto suceda en dependencias Están atentos a dicho trabajo Es más, para eso les pagan y otros tantos Para eso se alquilan Ojalá emitan alguna postura Mientras que con resguardo y con respeto Por supuesto, emitimos el nombre de las personas Que compartieron dicho video sustentado Con la denuncia correspondiente misma Queremos llegar, por supuesto, a la delegación del DIP estatal Por lo menos allá en Ajalpan Que ahora sí, de la cara La recién nombrada delegada del DIP Que desde hace mucho de su trabajo Se limita a entrega de despensas Mientras tanto, continuamos con más información Porque en unas situaciones que se presentan En el municipio de San Pablo, Soquitlán Ayer le presentaba la parte Que involucra a la autoridad La versión que emite el alcalde, Fermín González Quien puntualiza Está de acuerdo con el progreso y la construcción De la hidroeléctrica Sin embargo, este día Un grupo de habitantes Se unieron a la exigencia De una consulta ciudadana Situación El grupo opositor señala Ya no son las condiciones necesarias Puesto que esta consulta Se debió hacer antes De que iniciaran los trabajos Para dicho proyecto Hoy exigieron esta situación Y la respuesta del alcalde Fue inmediata situación Que no ocurría Con el grupo que desde hace algunos meses Lo ha buscado a toda cosa Esto es lo que sucedió Pobladores de comunidades de la Sierra Negra Marcharon este martes En el acceso principal de Soquitlán Rumbo a la presidencia Para pedir a las autoridades Que encabeza Fermín González Merino Se realice una consulta ciudadana Sin embargo A decir del grupo opositor al proyecto Los manifestantes Fueron identificados Como personas enviadas Por el gobierno Y simulan Una exigencia ciudadana Hecho que provocó disgusto Mientras que Minutos después Fueron atendidos Por el alcalde Y sus regidores Regresando al municipio De Tehuacán Confirman las autoridades En voz del regidor El quinto apolinar Leyva De servicios públicos municipales Es la instalación De algunos adornos navideños Cuál sería el costo Y por supuesto La visión Con el impacto necesario Que la gente le guste Teniendo de otras partes De la región De la entidad poblana O de los estados vecinos Para que sea un atractivo Y no simplemente Que se cumpla con la tradición O adquiere Que este año No va a alcanzar Los recursos Para por lo menos Invertir en una villa iluminada O en una pista de hielo En el 2017 Espera notar Mucho recurso Las declaraciones Seguirían funcionar Tuvimos precisamente Un cabildo En el cual acordamos La cantidad De 333 mil pesos Pesos más Pesos menos En la cual Obviamente Se contrató A la empresa Que hace un año Se había contratado Para la instalación Del árbol ¿Para qué se contrató? Pues precisamente Para darle mantenimiento Al árbol Para darle mantenimiento A todos los adornos Que de alguna forma Ya estaban deteriorados Y que pues bueno Ellos se encargaran De colocarlos A su vez también Tenemos que En ese presupuesto Pues bueno Se van a adquirir Algunos Algunos adornos Navideños Como son Estrellas Como son Nochebuenas Bueno Varias Varias cosas Acordes Y adusivos Al mes decembrino Estamos hablando Que en una Hoy El día de mañana Inician precisamente Con la reparación De todo lo que Se tiene que reparar En cuanto A los adornos En cuanto A lo que son Los árboles Tanto El árbol espacial Como el árbol Salgareño Que se ubica Y que van a estar Disfrutando Los ciudadanos En el interior Del parque Guadalupe El día de mañana Empiezan Con las reparaciones Tenemos ya Precisamente Fechas Con la empresa Que se va a encargar Y tenemos como fecha Límite El día 30 de diciembre Que van a quedar Instalados En su totalidad Confiamos que Están haciendo Los trabajos Correctos Y que en esas fechas Ya precisamente Toda la ciudadanía Pueda gozar De la instalación De todos los adornos ¿Habrá algo Novedoso En estos adornos? Para que Algunos adornos Que se van a Se van a adquirir Pues obviamente Todo con tecnología A leer Y obviamente Lo que ya tenemos Como son las piñatas Y algunos adornos Que ahorita Precisamente Se están preparando Para que Tengan Una mayor Funcionalidad Y que de alguna forma Toda la ciudadanía Pueda gozar De lo más importante De las noticias De este día Está usted informado Lo invito a que nos siga A través de nuestra página En internet www.canal50tehuacan.com O nos siga En nuestras redes sociales En Facebook Nos encuentra Como Canal 50 Tehuacán Lo mismo que En Twitter A nombre de la producción De Triángulo Comunicaciones Que tenga un excelente martes Pásala bien Y recuerden Lo que mañana será noticia Ustedes Ya lo vi Deberían de ver Cómo está Esa gente Que sin policía Conmigo ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? De la luna Me conceda tres deseos Esta vez El primero es que esta noche Nos reúna Y los otros dos Los pediré después Y los otros dos Los pediré después ¡Gracias!